¡Perfecto! Menos hay alguien aquí que sabe disparar. Ahora, al otro. Debo irme. Gracias por ayudarnos. Si oye los cañones mañana, no se preocupe. Nos adiestramos al amanecer. ¡Lástima que no sirva de nada! ¡Qué gracioso! ¡Venga, al segundo cañón! ¡Gracias! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video